Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ser el árbol que te abraza y dejarte un piel bocadar. Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ser el árbol que te abraza y dejarte un piel bocadar. Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ser el árbol que te abraza y dejarte un piel bocadar. Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ser el árbol que te abraza y dejarte un piel bocadar. Pero salva solos, un simple eterno, en sueña con herencia, que te abraza y dejarte un piel bocadar. Mientras que dañado y certero del reino, para tu buena muerte. Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ser el árbol que te abraza y dejarte un piel bocadar. Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ser el árbol que te abraza y dejarte un piel bocadar. Si pudieras ver tu mamá, con la junta de tu almohada, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchas gracias! ¡El sartén de bajo causa, Julio Alvarez! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!